Como ya sabéis, el otro día puse en la comunidad de YouTube y también en Instagram para que me dejarais vuestras preguntas y así responderlas en este REC Responde número 13. Quédate, que comenzamos. Antes de nada, daros las gracias por dejarme vuestra pregunta y dedicaros un tiempo. Y había muchas repetidas, lógicamente pues he ido eligiendo las que no me gustaban, las que yo quería más interesantes, no tenemos mucho en cuenta, pero como dije anteriormente, pues lo iré haciendo más a menudo en esta sección para solventar, responder todas vuestras dudas o por lo menos intentarlo. Comenzamos con las preguntas de la comunidad de YouTube. Y me dice Abel, ¿cuáles son para ti los dos mejores móviles de la gama media? 200 euros aproximadamente. Pues para mí, por ejemplo, sin duda, el Xiaomi Redmi Note 5, incluso vale algo menos, en China, en España cuesta eso, el Redmi Note 6 Pro, el Nokia X6, también me gustó muchísimo, el Honor 8X, aunque vale un poquito más, también el Mi 8S, que están rondando sus precios, igualmente tenéis el top 5 hasta ese precio que hice aquí en el canal hace un poquito de tiempo, pero los puedes ver y así podéis solventar ese tipo de dudas. Pero la verdad, yo creo que con esos móviles, el Mi 8 Elite para mí es uno de los mejores, sin duda, pues en ese precio yo creo que pocas opciones mejores hay para mi gusto, para mi opinión. Gaticio Macri, ¿fumaste alguna vez cigarrillos en tu vida? Pues la verdad que no, alguna vez he probado un par de caladas y no me gusta la sensación que te deja la boca, el sabor, y menos al día siguiente, si es por la noche, no me gusta absolutamente nada. Y del vapeo, pues probé hace tiempo, porque me dijeron a probar de sabor, melocotón o algo de eso, y hay muchos aromas, sabores diferentes, te queda un gusto mejor en la boca, pero tampoco soy mucho de vapeo y de fumar. Sí que hay una gran comunidad detrás del vapeo, con muchas opciones diferentes, también precios diferentes, y creo que es algo más sano, no sé si tendrá algo de nicotina, porque no entiendo este tema, que supongo que sí, que los cigarrillos, pero pues lo veo mejor ese vapeo, que fumar, lógicamente, cualquier cigarrillo, aunque te lo hagas tú en casa. Y además también que es un gasto, creo, bajo el punto de vista innecesario, porque es un gasto que más que te pones al mes, incluso ya está más caro cada día, la caja de cigarros está en 4 euros o algo así, y para mí es un vicio caro. Oye, yo lo respeto, pero personalmente yo no me gusta, como digo. ¿Crees que Balaboon subiera en suscriptores a HolaSoyGermán? Creo que HolaSoyGermán dejó de subir vídeos hace mucho tiempo, ya tiene el canal de gaming, y Balaboon no es un canal que me guste, la verdad es que no tengo ni idea de los suscriptores que tiene, pero vamos, son dos canales que no sigo. Antes sí seguía a HolaSoyGermán, cuando empezó el tosto de YouTube, pero la verdad es que no tengo ni idea. Balaboon, he visto por ahí por internet alguna crítica que dicen que los vídeos no son muy reales, no sé si será cierto o no, pero bueno. Ahí está. Iván Zapata, ¿qué opinas de LG y Sony? ¿Crees que pronto saquen smartphones que se peleen en el puesto por el mejor celular del año o seguirán a la sombra de otros? Han hecho buenos teléfonos, pero creo que les ha faltado escalar un paso más para alcanzar al top. Saludos desde México. Yo al principio era usuario, aunque no lo creáis, de Sony y de LG. Mis primeros móviles fueron Sony y LG, y después HTC. Y siempre me gustaba mucho Sony por las cámaras que montaba, que sacabas una fotografía de noche y tus amigos decías, hostia, saca el móvil que haces fotografías muy buenas. Y de momento está un poco a la sombra. No sé si en este modelo de congres, yo tengo muchas esperanzas puestas en Sony. En LG, no sé. Habrá que verlo en el LG G8 ThinQ y en el V50, pero en Sony sí que tengo buenas esperanzas. Y LG lo que le falla mucho es el tema de cámaras, no sé cómo irá ahora mismo, y también en el software, pero sí que tengo más esperanza puesta en Sony. Y en LG, pues simplemente tengo que esperar a ver cómo funcionan esos dos móviles, como digo, el LG 8G8 y el V50 ThinQ, incluso el V40. Es un móvil muy bueno que tengo ganas de probar, pero lo de siempre, el software y la cámara a ver cómo funciona. Carlos HD, ¿vale la pena el Xiaomi Mi 8 o mejor esperarse al Mi 9? Todo depende del precio al que salga el Mi 9. Ahora mismo el Mi 8 está muy bien, unos 330 euros en China y 380 euros en España. Muy buen precio para una gama alta, pero si el Mi 9 sale a 400 euros, por ejemplo, pues sería una magnífica opción. Ya depende, como digo, aunque el 25 de febrero sabremos todo acerca del Mi 9, creo yo, porque se presenta en el Mobile World Congress. Alexis Vega, hola, Raúl, ¿crees que Motorola, después de ver el último lanzamiento del Moto G7 Plus, está siendo fuertemente criticado por el procesador y materiales que son de plástico, saque alguna versión o versiones como lo que sucedió con el G5 y el G5S? Un saludo desde México. La verdad que Motorola ha sido muy criticado por el Snapdragon 636 que metió en el G7 Plus y por el precio, básicamente. Sí que por muy bien que vaya el móvil, por muy bien que funcione, pero claro, comparándolo con las alternativas que te da el mercado, los Xiaomi, los Sonor, los X móviles, pues se quedan muy por debajo respecto a esa competencia. Yo creo que poquitas ventas va a tener en Motorola, a no ser que sea por campañas de operadores, de portabilidad, con compañías de teléfono o que vaya simplemente una persona a comprarse en Motorola porque le guste esa marca, pero yo creo que está muy por detrás actualmente de sus competidores y algo tienen que hacer para intentar competir con mejor precio y mejor características, o en este caso, mejor hardware. César Benítez, ¿para cuándo un podcast tuyo o de Pimpitronic? Like para que lo lea, Raúl. Pues desde hace tiempo tengo un canal de iVoox para podcast. No subo mucho, pero voy a... De hecho, tengo aquí un micrófono que me compré otro día para hacer más podcast y todos los viernes intentaré subir podcast. Tenéis la información en la descripción del vídeo con el canal de iVoox que se llama RFC Post o algo así, pues lo podéis seguir porque ahí, como digo, a menudo intentaré subir podcast porque le veo futuro y, oye, me gusta así hablar. A mí personalmente me gusta hablar y me estoy diciendo mucho y si lo queréis seguir, en la descripción lo tenéis. Bien, pues celulares actuales me dice cuánto le paga YouTube por un vídeo. Tengo una captura de pantalla. Por ejemplo, esta, el Xiaomi Mi Mix 3 Global que hice el último mes, pues me ha dado 26,62 dólares, parece ser, en los últimos 28 días, que lo subí el 22 de enero, si no recuerdo mal, y dura 17 minutos, pues más o menos, para que tengáis una idea de ese vídeo, pues me ha generado unos 30 dólares, o sea que tampoco es mucho, pero va sumando y al final pues te haces una baño, pero vamos, tampoco te da para mucho más. Más preguntas. Pedro, Marco, Gallán, soy seguidor tuyo desde hace mucho tiempo y quería pedir consejo, quería cambiar el móvil, mi móvil actual es un Mate 7, tiene casi 3 años y el móvil que me gustaría tener debe tener una gran batería, NFC, ya de audio, una cámara que esté bien y rendimiento que vaya muy bien. ¿Qué me puedes aconsejar entre 200 y 400? Gracias, Huawei Mate 20 Elite o algún otro. Pero parece que te gusta Huawei, yo te recomendaría, aunque es del año pasado, el Mate 10 Pro, un auténtico móvilazo sin duda y cuesta eso, 350 euros, lo he visto incluso en MediaMarkt, es una alternativa muy buena, si no, el OnePlus 6 que se puede encontrar en 350 euros o incluso el 6T que en China puede rondar los 420 euros, son los que yo te recomendaría, el OnePlus 6T para mí es el más completo en cuanto a todo, pero si quieres Huawei que te gusta mucho por lo que veo y a mí personalmente me gusta el móvil, el Huawei Mate 10 Pro o el Mate 10 que es un poquito más ancho, te los recomendaría porque funcionan muy bien y están muy, muy económicos pese a que son del año anterior. Iván Morales Velázquez, ¿cómo se llama el juego que siempre sacas en tus demostraciones? Uso varios, ¿vale? El Provolutor Shocker, el Asphalt 8 o Asphalt 9, el Pug Mobile, el Fortnite y también el Marvel Future Fight o Future Fit Fight, como lo quieras pronunciar o depende de en qué sitio y también el Marvel Superhéroes, son normalmente los que suelo usar y también el World Robots, que son juegos pues así exigentes a nivel gráfico, pues los puedes encontrar totalmente gratis en Play Store. Cristian Irrazábal Gavilán me dice que qué opino del Sony X7 IV que se viene para este Mobile World Congress 2019, ¿qué le parece sencillamente brutal? Yo como dije antes, tengo buenas esperanzas puestas, depositadas en el Sony, a ver qué nos sorprende con ese X7 IV que yo de momento no he visto mucho y alguna filtración, pero vamos, quiero ver la información final que, como digo, pues el 24-25 de febrero sabremos mucho más porque se presenta en este Mobile World Congress, pero ojalá saquen un buen terminal que pueda competir con la mayoría de gama alta. Y esta ha sido la última pregunta de YouTube y ahora vamos con las de Instagram. Felipe Loria, ¿cuál ha sido el unboxing a la bestia? ¿Qué más has disfrutado y cuál el peor? Saludos. El que más, el peor seguramente fue en verano de año pasado que no me funcionaba el aire acondicionado y sudé muchísimo, tuve que parar 7-8 veces para grabar porque no paraba de sudar y los que más disfruté seguramente pues los primeros, 10-12, también cuando hice alguno con Pedro me gustó bastante. Realmente lo suelo disfrutar bastante, pero a veces ya se me hacen pesados porque son muchos paquetes, pero el peor, creo que fue en verano que sudaba muchísimo. LucasAlfonso.ok, ¿qué capa de personalización te gusta más? ¿Miui o Emui? Me gusta mucho Miui y Emui también me gusta, pero me gusta muchísimo más, lógicamente, Miui, aunque cada vez va mejorando Emui, pero de momento Miui funciona muy, muy bien. De Leon Heder, hola Raúl, soy Skiri Akun, Android Game Zone, paso mucho tiempo por tu canal y pregunta es, ¿piensas que Xiaomi 9 es viable? ¿No piensas que es más de lo mismo? Sí, pienso que más de lo mismo, pero mejorando las cámaras, un mejor procesador o más eficiente, pero en realidad es más de lo mismo. Le han puesto un tercer sensor, que seguramente sea mejor la cámara, pero todo lo demás viene a ser más o menos lo mismo con pantalla Super AMOLED, creo que lleva 600 nits, y hay que ver si merece la pena el cambio del Mi 8 al Mi 9, como dije antes, depende del precio. Si lo ponen más o menos el mismo precio, pues será mejor el Mi 9, pero si lo ponen más caro que el Mi 8, pues el Mi 8 sigue siendo una magnífica opción. Marco Barragán, ¿puedo salir en el vídeo? Ya ha salido. ¿Qué recomiendas, qué móvil recomiendas para jugar al PUBG Mobile? Pues móviles, por ejemplo, que lleven Snapdragon 660, 675, 710, lógicamente el 845, y también los Kirin, el Kirin 710, el 970, el 980, y todo este tipo de procesadores. Te va a ir perfectamente y no tendrás ningún problema. Ya el que más te guste, vamos, con este tipo de móviles va a ir perfectamente. Alexis N98, iPhone X, Note 9 o Samsung Galaxy S9 Plus. Saludos desde el paciente. Yo elegiría por tamaño, por comodidad para mí, el Galaxy S9 Plus, y de hecho lo tengo por aquí para hacer alguna prueba, aunque reconozco que el iPhone X es un auténtico móvilazo, y el Note 9 me encanta, pero para mí es muy pesado, muy grande, y el S Pen sí creo que funciona, pero para mí me sobra, porque no lo suelo usar, y también engordo un poquito más el terminal. Yo me quedaría con el S9 Plus de los tres, pero en mi opinión. Cadillac oficial, ¿qué te pareció tener un dispositivo de Apple y lo usarías como móvil personal? Me gustó bastante, pero no lo llevaría a forma personal, porque no me gusta mucho la interfaz, la experiencia, sigue muy fluido, muy funcional. Tuve hace tiempo un iPad Air 2 durante cuatro meses, y lo probé dos veces porque no me hacía mucho a iOS, pero sí que he de reconocer que funciona muy bien, como he dicho anteriormente. Las cámaras, el rendimiento, la apertura de aplicaciones es súper brutal, rapidísima, los gestos, buena función, no digo que sea malo, pero simplemente yo prefiero tener Android, porque ya estoy más adaptado a este tipo de dispositivos. De hecho, tengo un MacBook Pro para viajar y tal, para trabajar, y si pudiera cambiarlo por un Windows de alto rendimiento, que me durara mucho más la batería, pues lo cambiaría, pero de momento no, porque me lo quedo por la batería. Sí que es verdad que ese tipo de cosas, Apple, pues hace un magnífico trabajo. Mariprisas, solo tengo 100€, ¿qué móvil me compro y dónde? Saludos, paisano. Pues, por ejemplo, si lo quieres nuevo, en Banggood, Aliexpress, Yardbees, en muchas tiendas chinas, tienes el Lico S3, que cuesta 80€, y me gustó bastante. Lo malo es el software, que no es muy allá. Pero, poquitas opciones en 100€, algo bueno. Un Redmi 6, un Xiaomi Redmi Go 5, por 130€, que está en China, en Yardbees, en Banggood, en muchas tiendas, está ese precio. Y, pues, si no lo sabes, pásate por el canal de ofertas de RDC, que ahí se pone normalmente el Note 5, es una buena opción. El de 4, más 64€, te recomendaría esa. Y si lo quieres aquí en China, pues, simplemente buscarte por Wallapop algún móvil de fundado, lo que esté bien, del Note 5, por ejemplo. Y, pues, seguro que vas a pasar un buen reto con ese móvil, porque es muy completo cuando batería, software, rendimiento. Vamos, es un móvil muy funcional. Y en ese precio, pues, poco más te recomendaría. Enri Natsu. Raúl, siempre de tus vídeos, mi consulta es, ¿merece la pena cambiar el Mi 8 Lite al Redmi Note 7? Yo creo que no, porque es un poco más de lo mismo. Sí que tiene un mejor procesador, aparentemente la mejor cámara, pero, en realidad, es más de lo mismo. Depende del precio que salga, como todo. Si el Mi 8 Lite cuesta 250€, si el Note 7 Pro cuesta 350€, que no lo creo, en España, pues, no merecerá la pena. Pero si lo ponen al mismo precio, pues, yo me compraría, lógicamente, el Note 7 Pro, porque es el último, y, pues, lo ha mejorado en cuanto a procesador y también, aparentemente, como digo, en cámaras. Todo depende del precio. Manuel 16. ¿Qué esperas del Mobile World Congress de Barcelona? ¿Qué marca sorprenderá más? Pues, yo creo que Samsung y Huawei, incluso Xiaomi, que pueden sacar móviles flexibles, y yo creo que son las tres marcas que pueden dar más de sí en este Mobile World Congress. Y, pues, el domingo voy para allá, el sábado, y ya os comentaré más a ver qué nos dan los fabricantes en cuanto a tecnología para este año 2019 y para los próximos. Si veis que voy muy rápido es porque quiero contestar al mayor número de preguntas, y estoy grabando con dos planos diferentes, como siempre, con la Lumix G7, con un objetivo 14 milímetros, 2.5, que me veréis un poco diferente, y allí tenéis otra Lumix con el objetivo 25 milímetros y un focal 1.7. Me veréis mejor con ese por el desenfoque que tiene y por la luminosidad, pero es la misma cámara, pero con distinto objetivo, ¿de acuerdo? Francisco Hernández Sánchez 9, Huawei, con su Kirin o Xiaomi con su Snapdragon. ¿Qué prefieres? Yo prefiero, no Xiaomi, sino el Snapdragon, algo que prefiero, aunque he de reconocer que el Kirin 980, cuidado, que funciona súper bien, y depende, yo prefiero un Kirin 980 a un Snapdragon 845, pero prefiero un Snapdragon 855 a un Kirin 980. Lógicamente van actualizándose y van mejorando los rendimientos de cada procesador, pero en este caso son dos procesadores de alta gama y también meteré ahí el Exynos, que son los tres que son los que están dominando el mercado. Julio César F, ¿cuál móvil estás usando de forma personal y desde hace cuánto tiempo? Pues la verdad que desde hace cuánto tiempo? Poquito tiempo, porque es que como voy cambiando de móvil cada semana, el mío personal no lo suelo usar. Ahora mismo lo tengo probando, el S9 Plus, que me compré para hacer una prueba, pero es que no lo he podido poner de forma personal, y el Huawei Mate 20 Pro. Ahora estoy usando de forma personal, porque estoy probando para hacer la review, el Vivo Nex 2 Dual Display, pero móvil personal mío, el Huawei Mate 20 Pro, antes tenía OnePlus 6, pero se lo he dejado a mi novia porque quería cambiar de móvil, y ahora mismo solo tengo el Huawei Mate 20 Pro, que es el mío personal. O sea que poquitos móviles, no pensáis que tengo aquí una colección. Y esta ha sido la última pregunta, quería responder un poco las preguntas rápido, porque había muchas, creo que había 150 en un lado y 160 en otro, muchísimas preguntas como siempre, y pues dentro de dos semanas, tres semanas, intentar hacer la parte número 14, creo que este RZ responde, hace dos semanas hice la anterior, que tuvo bastante éxito, y sé que había muchas preguntas repetidas, a lo mejor te has podido solucionar la duda, pero vamos, es que siempre se repiten muchas, y son similares, el Mi 8, el Mi 9, el Mi 8 Elite, he querido simplemente sacar una de cada, porque si no, pues era siempre muy repetitivo, y simplemente agradeceros por dejarme vuestra pregunta, vuestra duda, dedicaros vuestro tiempo, un minuto, cinco, lo que sea, porque es un tiempo que dedicáis para dejarme vuestra duda, pregunta, y que yo intente solucionarla, o responderla, en este RZ responde, número 13. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, me podéis dejar algún like, que siempre es bienvenido, y os veo mañana, o dentro de un poquito, aquí, en el canal. Hasta luego.